Por ahí, por ahí iba. Otra expedición fue también al arca de Noé, con permisos gubernamentales y con escáneres 3D. Ya os diremos próximamente quiénes fueron y os diremos próximamente qué hallaron. ¿Sabéis? Nos hemos quedado realmente perplejos cuando hemos visto que Dios nos llevó allí en el momento oportuno. Hicimos un tipo de trabajo sin medios prácticamente. Nuestra mejor maquinaria era un dron y un par de detectores de metales. Pero hicimos una documentación al respecto que hasta ahora no se había hecho, a menos que nosotros sepamos. Hemos sacado a la luz datos y vamos a mostrar muchos más que realmente son impresionantes. Y cuando os digo impresionantes, no os estoy mintiendo para nada. Pero quienes fueron después de nosotros estuvieron 15 días. Y lo que terminaron de hallar allí es algo que confirma totalmente, inequívocamente, que esa estructura de piedras, de rocas y arena que algunos decían, es en verdad el arca de Noé. Cuando ese material esté a nuestra disposición, aún faltan unas semanas, también, si Dios quiere, os lo vamos a mostrar, junto con todo lo que falta de nuestra parte, que aún es bastante. Próximamente, vamos a seguir con más detalles, con más imágenes, tanto de vídeo como de fotografías, que nos irán dando más vislumbres de todo lo que hay alrededor, hasta llegarnos a centrar en la mismísima arca de Noé. Mientras, seguimos preparando el documental, con todas las imágenes, los comentarios que se hicieron en ese mismo momento, y que nos está dando un mensaje inequívoco. Y el mensaje inequívoco es que, si eso era el arca de Noé, ¿qué lo es? Entonces, hubo un diluvio, tal como relata el Génesis. ¿Y qué quiere decir esto? Que estábamos avisados por la palabra de Dios, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y ese tiempo cuándo va a ser? Gracias a las temáticas de hay fecha para el retorno de Cristo, sabemos que quedan muy pocos años para su cumplimiento. Una destrucción por agua, ahora habrá una por fuego. Pero puede haber la salvación. Como hubo un arca, simbolizaba a Jesús y lo salvó. Ahora también Jesús vendrá a salvar a su pueblo. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.